¡Hey! Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video de cómo cambiar los amortiguadores en este carro y como dice el dicho, si hay que reemplazarlos, hay que mejorarlos. Entonces vamos a poner los amortiguadores Billstein. Es lo que les enseño. Ok amigos, este video no es sponsored. Yo pagué por todos los productos que les voy a mostrar con mi propio dinero. Ahora, yo decidí ir con la marca Billstein porque yo ya lo he usado en otros carros antes y he tenido solo extremadamente positivas experiencias con ellos. Son excelentes productos. Entonces aquí están. Yo conseguí el set de los cuatro amortiguadores de ECS Tuning. Ellos lo tenían lo más barato a $298 creo que era. Y ahí mismo todo de ECS Tuning conseguí los bump stops nuevos, los dust boots, nuevos soportes y también las balineras para el frente. Entonces todo lo del frente, aquí está y ya está listo. Con los de atrás es cuando las cosas se ponen interesantes. Y les digo eso porque todos los amortiguadores de Billstein que encontré para mi carro no son exactamente para el carro con un eje sólido trasero. Son para los que tienen la suspensión a multi-link suspension, que es por ejemplo el GTI o el GLI, etc. Ahora, son casi idénticos los amortiguadores. El problema es de que esta apertura para el tornillo que lo monta abajo, esta apertura es de 14 milímetros. Mientras que la apertura de los amortiguadores con los carros que tienen el eje sólido atrás es de 10 milímetros. Entonces obviamente esto estaría flojo haciendo un montón de bulla. Ahora, ECS vende un insert que uno puede poner aquí, que es 14 milímetros a diámetro externo y 10 milímetros diámetro interno, pero cuesta 70 y pico dólares y las reviews no estaban tan buenas, digamos. Entonces empecé a buscar y en Amazon encontré estos que están hechos de brass y estos solamente me costaron como 7 o 8 dólares creo que era. Pero miren que son de las dimensiones perfectas. Son 14 milímetros externos, 10 milímetros internos y miren ahí. Cabe perfecto. Entonces vamos a ver, ojalá de que esto funcione, porque no quiero gastar 75 dólares, 70 y pico dólares por solamente esto. Entonces, ahí están los soportes, los bump stops. Ahí está. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con los traseros y entonces vamos a los del frente. Ok, aquí estamos con la suspensión trasera. Ya quitamos la rueda. Tenemos el carro asegurado con este tipo de gato. A mí no me gustan estos gatos, pero honestamente son suficientemente sólidos para el trabajo que estoy haciendo. A mí, la semana pasada yo estaba bajo mi BMW con esto soportando el motor cuando estaba cambiando el turbo. So, tengo confianza en esto. Porque la cosa es que necesito mi gato hidráulico para ponerlo aquí. De esa manera puedo aplicar peso y bajar peso para poder quitar este tornillo que asegura el amortiguador aquí abajo. El siguiente paso va a ser quitar el fender liner aquí adentro porque está cubriendo los tornillos que montan el soporte arriba del amortiguador. Ok, amigos, ya el fender liner está afuera. Ahí están todos los tornillos. Cuando lo estén quitando, noten que hay dos tornillos aquí abajo, de que son fáciles de olvidarse, pero ahí están aquí abajo. Ok, entonces estamos aquí adentro. Y si notan aquí, esto fue un proyecto que yo hice el año pasado que agarré una lata de hule, la que normalmente se usa en el chasis y eso. Lo sé ahí para reducir el monto de bulla de afuera. Y eso tuvo un efecto bien notable. Entonces lo recomiendo. Ok, ahora que estamos aquí ya tenemos acceso directo a los tornillos del soporte de arriba y también el de abajo que ya tenemos acceso. Ahora, necesitamos el gato porque lo que pasa es que al momento este amortiguador está soportando todo el peso del eje sólido aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner el gato aquí, solo levantar un poquito para aliviar la presión que está en este tornillo. De esa manera lo podemos quitar mucho más fácil. Ahora, noten esto. Cuando yo hice este proyecto el año pasado, yo limpie todo esto tan limpio que uno podía comer de esta superficie. Pero esto es nuevo y también estos sprays son nuevos también. Todo eso es del amortiguador que está listo. Entonces vamos a cambiar eso y vamos a limpiar. Oh, ya, esto va a estar nítido. Ok, ya el amortiguador trasero ya está afuera. Aquí lo tenemos al lado del nuevo Bilstein. Y básicamente ya tenemos el soporte nuevo, el bump stop nuevo. Y bueno, hay dos piezas que vamos a tener que transferir del viejo. Es el dust boot de este y también la tapa superior. Una vez que aseguremos la tuerca aquí, estamos listos. Ahora, para aquí abajo, ya ven aquí el tamaño de la apertura. Este es un hueco de 10 milímetros para el tornillo. Que es este. Ven de que cae perfecto ahí. Esto, si uno no tiene uno de estos, lo que va a pasar es... Va a estar escuchando un montón de huella todo el día. Entonces, para eso es de que tenemos esto. De esa manera esto entra aquí. Y llena el espacio y estamos bien. Normalmente no recomendaría agarrar el eje de un amortiguador con alicates. Pero como ya este lo estaba tirando a la basura y el soporte también iba a la basura, no me importaba. Para más fácilmente instalar el bump stop al soporte, le agregué un poquito de grasa de litio blanco. Y eso ayudó tremendamente. Ok, ahora puse el bump stop con el soporte. Esto es bien apretado. Entonces tuve que ir al workbench y ponerle un poquito de grasa de litio. Alrededor un poquito. Y eso, con ayuda también de un desarmador de ranura, pude como trabajarlo, pude hacerle para que entrara todo. Y una vez que entré, pum, empujamos, le dimos un buen empujón y ahí está. Entonces, el próximo paso es poner el dust put. Si ven el dust put, ahí tiene esta ranura que es como para, que básicamente es como para, para que uno lo pueda montar como un tornillo, digamos. Uno lo tiene que subir hasta este anillo aquí. Y una vez que esté en ese lugar, hay que empujarlo a esa ranura y darle, y doblarlo como un tornillo. Y entonces, él mismo se sube. Y una vez que esté en este espacio, ya esto está bien asegurado. Ok, ya ven que ya está todo listo. Puse la tuerca en lugar, pero ahora es la parte apretada. Entonces, lo que voy a hacer, desafortunadamente, el palo del shaft, del amortiguador, no tiene un hoyo para poner una llave Allen. Entonces, lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que agarrar esto con un alicate y usar mi 16 milímetro offset, la llave esa. Y entonces, ojalá pueda apretarlo de esa manera. Ok, ya estamos listos para instalar nuestro amortiguador. Ya todo está bien asegurado. Y antes de poner el tornillo de abajo, acuérdense de poner esto. Ok, tuve que por lo menos intentar limpiar toda esa mugre que había acumulado. No está al 100%, pero está muchísimo mejor. Yo estoy feliz con esto. Ok, para que vean lo que estoy viendo, parece que estos amortiguadores, la parte de abajo, es un poco más angosta que la de la fábrica. Entonces, lo que eso hace es que tengo todo ese espacio ahí que tengo que rellenar. Tengo ahí unos washers que los voy a usar. No me gusta esta solución, pero va a funcionar perfectamente bien. La cosa es que no quiero doblar estas orejas demasiado y entonces quebrarlas. Ok, esto es lo que estoy haciendo, conseguí cuatro washers planos tamaño M10 que caen perfecto con el tornillo. Y este es más o menos el tamaño de distancia que necesito para llenar ahí adentro. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver cómo pasa. Vamos a ver cómo sale. Ok, entonces veremos cómo sale. Ok, aquí estamos. Ya puse aquí los cuatro washers. Ya están en su lugar bien asegurados. Lo que hice fue que los envolví con cinta eléctrica y después jale el exceso. Y ahí está bien asegurado. Entonces lo que hice es que puse la llave en el lado aquí para que esté contra el eje y así dar resistencia mientras que lo estaba apretando desde el lado opuesto aquí. Ok, amigos. En caso de que querían saber cómo estaba poniendo los cuatro washers ahí en lugar, yo lo estaba envolviendo con cinta eléctrica. Esta es la cinta eléctrica que tiene tela. Entonces es bien fuerte. Lo que yo hago es que yo pongo esto ahí en el hueco y paso el tornillo. Una vez que el tornillo está en lugar, entonces dejo suficiente exceso de tape de la cinta de que solo puedo jalar el exceso y no dejan ningún residuo. 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 Yeah. Entonces de esa manera ya todos los washers están en lugar y nada se cayó y todo está muy bien. Ok. La calle de mi cuadra está bien plana, bien nítida. La impresión honestamente va a ser una vez que salgamos a la calle. Ok, amigos. Ya salí y estoy en una carretera que tiene un montón de huecos y rajaduras y eso. Y ya se nota de que el trasero del carro está mucho más firme y más responsible. Estoy dando ahí curvas. Vamos a ver. Esto es muchísimo mejor. Estoy tomando curvas y ya definitivamente la parte de atrás no se siente como que está flotando tanto. Definitivamente mucho más planted, como que está bien sólido con la calle. Oh, yeah. Amigos, solo voy a meter este video porque totalmente se me olvidó mencionarlo cuando estábamos manejando. Pero noté de que había absolutamente ninguna bulla metálica de ahí atrás. Que me dice de que mis cuatro washers que puse para llenar el espacio en el largo entre las dos orejas del eje sólido está perfecto. Número uno. Y número dos, de que el insert de brass que puse ahí para reducir la apertura del tornillo de 14 milímetros a 10 milímetros también funcionó perfectamente. Todo está perfecto ahí atrás. Ok, amigo. Es el siguiente día y tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es de que anoche pude reemplazar ambos amortiguadores en traseros. Ya eso está listo y yo ya estaba tarde. Entonces, lo que hice anoche es que le di la vuelta al carro y dejé ya esta esquina lista para ya esta mañana empezar ahí. Entonces, estaba mirando en ese lado y dije, oh, oh. No planeé esto suficientemente bien. Porque creo que con esta esquina voy a tener que desconectar el eje de aquí del hub. Y yo no tengo ni el cubo para eso, que yo creo que es un 23 o un 24 milímetro. Y también voy a necesitar un impact para eso, que en los 22 años que yo estaba trabajando en carro. Y acuérdense, yo no soy un mecánico profesional. Yo lo hago, pero en helado, hobby, cuando yo quiero, etc. No es nada profesional. Y entonces, por 22 años yo nunca tuve que conseguirme un impact. Siempre era a músculo y paciencia. Pero el tornillo de un eje, eso es otra cosa. Y para eso sí voy a necesitar un impact. Entonces yo creo que ya llegué al punto de que tengo que invertir en herramientas y voy a tener que comprar un impact. Si les gustó esto, denme un like, consideren suscribirse, porque tengo más proyectos en camino para este carro, obviamente, y también para el BMW. Muchísimas gracias.